Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra en este día hermoso? Mire, usted eligió estar en el mejor lugar a la mejor hora Porque no hay nada más lindo que comenzar nuestro día de la mano de nuestro Señor Y el hecho que usted hoy esté aquí escuchando este mensaje Significa que usted quiere alimentarse espiritualmente, ¿verdad? Quiere recibir una palabra de parte de Dios Y donde existe un corazón dispuesto a recibir una palabra de parte de Dios Esa palabra siempre llegará Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Dios Lo que Dios hará está por encima de tus mayores expectativas Oiga bien esto Lo que Dios hará está por encima de tus mayores expectativas Y es que en aquellos momentos en los que nosotros creemos que vamos a fracasar Siempre Dios nos sorprende En aquellos momentos en los que nosotros creemos que todo está perdido Dios aparece y hace que aquello que estaba en nuestra contra Se vuelva a nuestro favor Y es que cuando nosotros lo buscamos de corazón Y confiamos en Él Tenemos que saber que no vamos a ser desamparados Dios no nos va a dejar No nos va a dejar solos Aun cuando la gente diga lo que quiera decir Aun cuando las circunstancias que nos rodeen sean adversas Lo que Dios hará en nuestra vida será mayor de lo que nosotros habíamos pensado Que se podía hacer o que podía pasar Y es que Dios siempre nos sorprende Y esto lo hemos vivido Muchos de nosotros hemos vivido como Dios Lo hemos experimentado como Dios nos ha sorprendido con una respuesta Cuando nosotros esperábamos una cosa Dios nos sorprende con algo mayor Y mire que alegría siente nuestro corazón Cuando nosotros nos damos cuenta de que maravilloso es Dios Nos damos cuenta como Dios puso cada pieza en su lugar De tal manera que nosotros pudiéramos experimentar De esa bendición que no nos esperábamos Así es el Señor Cuando tú lo buscas de todo corazón Yo sé que lo estás haciendo de todo corazón Y Dios mejor que nadie lo conoce Y es que mire A Dios no se le puede engañar Dios conoce nuestro corazón Conoce las intenciones de nuestro corazón Conoce nuestros pensamientos Conoce todo de nosotros Y si hoy estamos acá Es porque anhelamos buscarlo a Él Porque queremos escuchar Lo que Dios quiere hablar a nuestra vida Si una palabra es la que Dios me quiere hablar Yo estoy dispuesto a recibir esa palabra Pero Dios observa ese corazón tan hermoso ¿Verdad? Tan humilde que hay en ustedes Y Dios siempre envía una palabra Y usted dice Siento que esta palabra es para mí Sí Porque Dios le está enviando para usted Y Dios está a punto de hacer cosas hermosas En nuestra vida Porque aquellos que confían en Dios No serán avergonzados Y hoy quiero compartir con ustedes Una hermosa palabra Que nos ayudará mucho Y que nos servirá mucho Para esos momentos en los que pensamos Que las cosas no pueden ser mejores Y Dios nos quiere sorprender Mire lo que dice Quiero que vaya conmigo Al libro de Isaías Vamos a leer Isaías capítulo 64 Versículo 3 y 4 Voy a utilizar en esta ocasión La versión de la Biblia Nueva traducción viviente Isaías capítulo 64 Versículo 3 y 4 En la versión Repito Nueva traducción viviente Dice de la siguiente manera Cuando descendiste hace mucho tiempo Está diciendo De verdad el escritor acá Está hablando de Dios Cuando descendiste hace mucho tiempo Hiciste obras temibles Por encima de nuestras mayores expectativas ¿Cómo fueron las obras que Dios hizo? Por encima de nuestras mayores expectativas Es decir Esperaban mucho Pero lo que recibieron fue todavía mayor Y mire lo que sigue diciendo ¿Y cómo temblaron los montes? Versículo 4 Desde el principio del mundo Ningún oído ha escuchado Ni ojo ha visto a un Dios como tú ¿Quién actúa a favor de los que esperan en Él? Oiga esta palabra hermosa Desde el principio del mundo Ningún oído ha escuchado Ni ojo ha visto a un Dios como tú ¿Quién actúa a favor de los que esperan en Él? ¿Cómo actúa el Señor? A favor de quienes De los que esperan en Él ¿Quiénes son los que esperan en Él? Los que confían en el Señor ¿Qué hace entonces el Señor? Aquellos que confían en Él Actúa a su favor ¿Y de qué manera actúa? Sobrepasando las mayores expectativas Esto es hermoso Mire yo he disfrutado leyendo este verso Estos versículos ¿Sabe por qué? Porque puedo dar fe que es cierto Puedo dar fe que es así Cuando nosotros estamos clamando a Dios por una respuesta Nosotros nos imaginamos ¿Qué clase de respuesta podemos recibir? ¿No? Por la que estamos orando Señor yo quiero que tú hagas esto Y nosotros nos imaginamos en nuestra mente ¿Cuál es la solución? ¿O cuál es la respuesta acertada o correcta? Que nosotros imaginamos que puede ser Pero cuando Dios viene y responde Sobrepasa nuestras mayores expectativas Es decir Si yo pensaba que esto se podía solucionar de esta manera La solución que Dios envió La solución que Dios mandó Fue todavía mejor Fue todavía mejor de lo que yo había imaginado Ni siquiera había pasado por mi mente Lo que Dios podía hacer E hizo para resolver aquella situación Y es que como bien lo dice el escritor Desde el principio del mundo El Señor ha hecho cosas hermosas A favor de aquellos que esperan en Él Esa es la marca del Señor Siempre está dispuesto a ayudarnos Por lo que mucha gente en el antiguo tiempo Y todavía en estos tiempos Adoraban a dioses que no hacían nada por ellos Nosotros tenemos a un Dios Que hace todo por nosotros A un Dios que pelea las batallas por nosotros A un Dios que provee A un Dios que restaura A un Dios que sana A un Dios que hace milagros Y prodigios en medio de su pueblo Y sobre todo A favor de aquellos que confían Y esperan en Él Dios hará algo en su vida Y va a sobrepasar sus expectativas Y se acordará de esta palabra Tal vez en este momento Usted tenga una situación Que quiere que Dios resuelva Y en su mente Usted ha pensado en la clase De solución que puede Dios mandar Pero la solución que Dios le va a dar Va a ser mejor de lo que usted había pasado Va a sobrepasar sus mayores expectativas Va a sobrepasar lo que usted había pensado Que Dios iba a hacer Porque Dios siempre honra Y obra a favor de aquellos Que confían en Él Y usted confía en el Señor Mire Siéntase seguro En el Señor Porque si usted confía en Dios Con todo su corazón Siéntase seguro Que Dios va a actuar a su favor Siéntase seguro Que Dios va a actuar a su favor Siempre y cuando Aquello que usted anhela Que Dios haga Sea conforme a la voluntad de Él Porque tampoco nosotros Podemos obligar a Dios A que haga cualquier cosa Que nosotros queramos No Dios examina nuestras peticiones Y si esa petición Un problema que ha venido a mi vida Yo no lo puedo evitar Porque ya está acá Lo que sí puedo hacer yo Es confiar que Dios Me va a ayudar a solucionarlo Está pasando por un problema En su matrimonio Confía en el Señor Confía en el Señor Confía en el Señor No de todo por perdido Que no quieren saber nada de Dios Usted póngalos en las manos Del Señor Y confía en lo que Dios Puede hacer No diga que ya no hay solución Para su vida Que nunca van a cambiar Que esto está todo terminado No Al contrario Tenga fe y confianza En medio del panorama Más desalentador Porque Dios va a honrar Su confianza Dios actuará a su favor Y lo que Dios va a hacer Va a sobrepasar Sus expectativas Y se lo digo por experiencia Hubo en algún momento De mi vida Que yo pensé Que algunos de los miembros De mi familia Nunca se iban a acercar Al Señor Porque nosotros Orábamos con mi padre Que fuimos los primeros ¿Verdad? Que le entregamos nuestra vida Al Señor En nuestra familia Orábamos con mi papá Y sobre todo Orábamos por mi mamá ¿Verdad? Que tenía un corazón Muy duro En aquel momento Y orábamos Y orábamos Yo recuerdo Estaba muy joven Yo Me cerraba en mi cuarto Y todas las noches Mientras escuchaba ¿Verdad? El sonido De la máquina De coser Porque mi mamá Era costurera Y escuchaba yo Que ella estaba trabajando Yo estaba en mi cuarto Doblando mis rodillas Y orando por mi madre Pero de repente Cuando me confrontaba Con ella ¿Verdad? En algunas cosas Mi mamá Comenzaba a decirme Muchas cosas ¿Verdad? Como por ejemplo Que por qué no me llevaba Mi cama A la iglesia Que nunca pasaba En la casa Que para servir A Dios Si estaba dispuesto Pero que en la casa Y tantas cosas ¿Verdad? Entonces yo cuando veía La actitud de ella Que no quería nada Con Dios Y todo le parecía mal Entonces yo En algún momento Llegué a pensar A lo mejor Quizá mi mamá Nunca le va a entregar Su vida al Señor Pero eso no Pero eso no Hacía que yo dejara Llorar Yo seguía orando Pero de alguna manera Yo sentía que estaba Muy difícil la situación ¿Y sabe qué hizo el Señor? En una semana Hizo que toda mi familia Se convirtiera a Él Tocó sus corazones Esos corazones duros Fueron ablandados Por eso yo puedo dar Testimonio De lo que Dios hace Aun cuando sus familiares Digan lo que le quieran decir Ver no estén de acuerdo Con que usted esté buscando De Dios Siga orando por ellos No se desanime Siga orando por ellos Aun cuando usted crea Que tienen un corazón duro Y que va a ser muy difícil Que se acerquen al Señor Siga orando por ellos Porque lo que Dios va a hacer Va a sobrepasar Sus expectativas Cuando Dios haga Ese milagro En sus hijos En su familia En su esposa En su esposo Entonces usted se va a dar cuenta Que lo que Dios hizo Sobrepasó sus expectativas Porque Dios obra A favor de aquellos Que esperan en Él Confía en el Señor Está pasando por una situación Económica bastante difícil Dígale Dios mío Yo confío en que tú Me vas a dar la sabiduría Que tú me vas a A proveer Y que tú me vas a ayudar A salir de esta situación Y confíe con todo Su corazón en el Señor No piensa de que No, de esta no voy a salir Hoy sí estoy en bancarrota Me vine abajo Toqué fondo No, confía en el Señor Obviamente tenemos que reconocer Lo que estamos haciendo Y lo que estamos viviendo Pero siempre confiando En que Dios Nos puede dar una mejor solución Dios hará algo precioso En su vida Dios hará algo hermoso En su vida Va a sobrepasar Sus expectativas Sus mayores expectativas Yo lo creo Yo sé que Dios Lo puede sanar Hay personas acá Que están enfermas Hay personas acá Que han sido diagnosticadas Con enfermedades Que difícilmente Pueden ser curadas Hablándolo en términos Humanos Pero Dios Pero Dios lo puede hacer Y yo creo que Dios Lo puede sanar Yo creo que Dios Le puede dar ese milagro Ese matrimonio Puede ser restaurado Ese trabajo Que usted está anhelando Dios se lo puede dar Dios puede abrir puertas Para que usted pueda Conseguir ese empleo Que ha estado pidiendo Dios puede hacer Y lo puede llevar A aquel lugar Donde usted ha estado pidiendo Dios le puede otorgar Esa casa Que usted ha estado Clamándole al Señor Dios puede abrir Puertas Para que usted pueda Obtener aquellos Anhelos de su corazón Pero confiemos en el Señor Confiemos en el Señor Confiemos en el Señor Y no nos cansemos De confiar Tal vez muchos puedan decir Si yo sé que tengo Que confiar Si pero entonces Porque no confiamos Sabemos que tenemos Que confiar Sabemos que al confiar Recibiremos el respaldo De Dios Pero no queremos confiar Confíe con todo su corazón Y no tenga duda En su mente Acerca de lo que Dios Va a hacer Y cuando Dios haga algo Porque lo va a hacer Va a sobrepasar Sus mayores Expectativas Porque no oramos En esta hora Padre Amado que estás En los cielos En esta hora Te doy gracias Por tu palabra Señor Te doy gracias Porque cada día Tú nos estás sorprendiendo A través de tu palabra Dios mío Ayúdanos A perseverar Ayúdanos Señor A creer Y a confiar En lo que tú puedes Y quieres hacer Porque Señor Tú siempre estás dispuesto A ayudarnos Y vas a actuar A nuestro favor Tal vez hoy Estemos pasando Muchas dificultades Pero sabemos Y confiamos De que tú nos vas A sacar De cada una De ellas Hoy oro Señor Por aquellas personas Que están enfrentando Diferentes obstáculos Diferentes problemas En su vida Hoy oro Para que la confianza En ti Señor Este en cada uno De ellos Hoy oro Dios mío Para que seas tú Obrando en la vida De cada uno De ellos Dándoles la confianza Y la fe necesaria Para creer En lo que tú Puedes hacer Señor En el nombre En el nombre de Jesús Te pido Por cada una De las familias Acá representadas Para que tú Los puedas bendecir Señor derrama Abundantes bendiciones Sobre cada una De las personas Que hoy están Escuchando este mensaje Que tus bendiciones Señor Sean derramadas En abundancia Sobre cada uno De ellos Demostrando así Señor Como tú estás A favor de aquellos Que te buscan Y confían en ti Que aquellos Que estaban Señor Teniendo dudas Que aquellos Que estaban Señor Bajando la guardia En cuanto a su fe Hoy sean fortalecidos Y hoy se llenen De confianza Acerca de lo que tú Vas a hacer Porque desde ya Señor Tú estás haciendo Algo precioso Dios mío Y cuando esa respuesta Maravillosa Llegue a esas vidas Que cada uno De ellos Pueda dar testimonio Señor De como tú Sobrepasaste Sus mayores Expectativas Padre en el nombre De Jesús Cada corazón Señor Que tiene una petición Especial Hoy sea examinado Y conforme a tu voluntad Y conforme a la fe De cada uno Así también Señor Seas tú dando una respuesta Da respuesta Señor Provee Sana Haz milagros Fortalece Da sabiduría Afirma Restaura Te lo pido en el nombre De Cristo Jesús Señor Y todo te lo he pedido también En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Tenga la seguridad Que lo que Dios hará Va a sobrepasar Sus mayores Expectativas Y en ese momento Será su turno De darle gloria Honra Y alabanza A Dios Por lo que Él Ha hecho Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga Su vida Y que Dios bendiga La vida De los suyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador Y activar la campanita